El licenciado Elmar García Cipúlveda Durante su experiencia como corredor independiente y como asesor para una importante empresa, RIMAX PIB se percató de lo desatendido que estaba en el mercado inmobiliario comercial y es así como fundó Inmobiliaria Gold Retail en 2008 antes del Grupo Solín. Para continuar su crecimiento se asocia con Alcázar y compañía especializados en el desarrollo de franquicias con quien define el modelo dinámico calificador de sitios potenciales de venta. Elmar se distingue por ofrecer un servicio integral en materia inmobiliaria, especializándose en el sector inmobiliario comercial, asesorando a franquicias y desarrolladores. Actualmente está en el área de arrendamiento de China Town, Monterrey, RIMAX, que apoyó en el desarrollo de este gran concepto disruptivo comercial. Bienvenido Elmar, gracias por tu apoyo y por tu cláusula. Buenos días, un placer verlos nuevamente, está un poco retirado de la actividad de Ámplica, pero les agradezco la invitación. Espero que puedan aprender un poco más de lo que son bien medidas comerciales. Les voy a platicar cómo es que analizamos estas ubicaciones para poderles apoyar al sector comercial, y por eso utilizamos estos estudios para poder asesorar a las marcas en una expansión integral, a un RAN, un NORDE, y bueno, también manejamos estudios para estaciones de servicio, en este caso, en el caso de dinero. Bien, el objetivo es evaluar esa ubicación, siempre la comparamos con otra ubicación exitosa. Ejemplo, hablamos de franquicias o negocios. Analizamos todas las sucursales de esa cadena, obviamente las que más venden, y entendemos por qué es exitosa, por qué vende tanto. Extraemos esa información y luego la llevamos con un segundo estudio antes de alentar ese local o adquirido. Y de esta forma también podemos proyectar ventas en base al brief que hacemos con la marca. Y lo mismo pasa con los terrenos, en este caso, ubicaciones comerciales. Supongamos que yo tomo, por ejemplo, Soriana Fresnos, que es un centro comercial exitoso, a Ococubero, dijimos, bueno, vamos a estudiar un sitio exacto en la avenida México, qué otro proyecto hay similar a ese entorno económico que tenga éxito. Entonces, tomamos a Soriana Fresnos como ejemplo, le hacemos el estudio, y le damos una calificación de 100 puntos, vamos a decir que esto vale 100. Lo validamos con otra ubicación exitosa, en este caso con Melchivín, Raúl Salinas, y nos dio una calificación que pasaba, que era 7, casualmente así tocó, o sea, y 7 pasa como en ese colegio, ¿no? Y luego nos vamos a estudiar lo que es Andalucía. Por ejemplo, en temas socioeconómicos y geográficos, entendemos por qué, cuántas viviendas particulares se han habitado, en Fresnos, que le di 100 puntos, en todas las variantes, hay 158 mil viviendas. A lo largo de validar Raúl Salinas, a una vela de 3, aquí teníamos 82 mil, entonces le di 3.49 puntos. Y el caso de donde vamos a desarrollar la plaza, tiene 120 mil, entonces le tocan 5.08. Así que me estoy explicando esta matemática. Viviendas particulares de habitación, la conquista de tierra, pues no es otra cosa, no más que un terreno valido, pero te tienes bueno. Entonces, esto te resta puntos, pero más adelante te va a sumar más puntos, porque va a haber más gente habitando la zona, y te va a generar mayor tipo de gente. Y así nos vamos con todas y cada una de ellas, el tema económico y geográfico, y analizamos también el entorno del ciclo, los generadores, los generadores son todos aquellos negocios que se encuentran en el entorno, pero regularmente son demasiados en un radio de 3 kilómetros, porque te miden desde la estética unicef a dentro de la casa, y en la que te dista barrotes. Nosotros tomamos, los alquileres más de 50 empleados, a eso les llamamos generadores, para que no se pulmonice tanta información, y de esa forma lo vamos a vivir. Entonces, en el total yo repartí 100 puntos, a HIV les salió en 70 en base a esta comparativa, y el sitio que íbamos, o que vamos a desarrollar, hoy en día ya pusimos alto importo, por ahí se nos cayeron las alitas, dejaron de volar. Imagínense con este modelo, tú vas a la plaza de HIV, hablas con los inquilinos, y le explicas esta cama, cómo está desarrollada, y le preguntas, ¿cuánto vendes? Vamos a pensar que viene ya 6 años operando ahí, vende un millón de pesos, y yo, ¿qué te parece si te vas al proyecto de Andalucía, que tiene 109.90 puntos? Si tú vendes un millón al 70%, vas a vender un 40% más en tu punto de vivienda. Es un argumento para cierre. En el caso de los que ya están operando, una no salió, le damos 100 puntos a la unidad exitosa, analizamos otra unidad similar bajo los 100 puntos proponderados, y luego analizas tu futuro desarrollo. ¿Puedes platicar un poquito de algunas de las variables que toman en cuenta ahí? ¿Sí? ¿Les voy a platicar más adelante puntualmente cada una de ellas? Sí, claro, les digo la razón. Bien. Entonces, te sale esta tabla donde vemos los socioconormisos, el entorno del sitio, y las físicas del sitio. Las físicas del sitio, digamos que son las que podemos observar, y podemos entender y decir a otro cubero, bueno, esto vale la pena estudiar o no, ¿verdad? Después de desarrollar este estudio, para desarrollar un proyecto, entramos en la definición del proyecto. En base a lo que estudiamos, el HIV de Raúl Salinas son dos hectáreas, tiene 28 locales, más otros localitos 20 a caja, y no recuerdo los metros cuadrados, pero supongamos que tiene 6 mil metros cuadrados de estables, y tú no vas a desarrollar otra plaza, si tu calificación salió de 70, pues deberías de hacer un 70% de esos 6 mil metros, para que no te quedes con una plaza de San Telán, o desarrollarlo en etapas, y conforme se esté colocando, te ayudas a la segunda etapa. Eso te ayuda a tener un poco el riesgo. Bueno, pues después del estudio, vamos haciendo lo que es la definición del proyecto, y salen unas antias, unas subantias, y empezamos a conceptualizar. Estos son algunos de los bellos. También lo que hacemos es conceptualizar modelos de negocios. Esto es un carguaje que va a estar en el lado. Y tenemos las conclusiones del estudio, para proceder a la comercialización, esto lo hacemos con Alcázar y Compañía, una firma de la ciudad de México, y Top Franchise. Top Franchise es la parte clave para poder sumarle valor a los proyectos. Y definimos los giros con Alcázar, con Top Franchise, con los colaboradores, para determinar cuál va a ser el mix de giros del proyecto. Después de entender esa parte, nos vamos a buscar generadores disruptivos también. Hoy en día tenemos banco lo mismo, como dicen todos los proyectos. Pero por qué no tener un lugar donde compitas en las competencias de gamers, o puedas tener un soccer fit en la azotea, mezclado con un curves, con algún otro gimnasio, que son nuevas modalidades, son nuevos modelos de negocios, que generan buen flujo de gente. Y los empiezas a balancear, ya sea el gimnasio que es mañanero, también de noche, los restaurantes te llenan en la noche, empiezas a balancear tu plaza. Hasta una pista de drones la puedes tener a la vida. Y dentro del... Ya que definimos los giros, nos vamos a la etapa de ver qué marcas, cadenas, franquicias, o nuevos modelos de negocio, caben en este proyecto. En base al estudio podemos entender, por medio de los radios de todos los negocios que se encuentran en la zona, podemos entender a cuáles no buscarle, a cuáles sí buscarle. Inclusive de los que no, a cuáles sí, esos no, puedes reubicarlos, para que cierren su establecimiento, y se vengan a un lugar mejor ubicado. Entonces hacemos la franquicia contra la academia. Pues queremos una cafetería, ¿no? Pero yo primero le quiero preguntar a Starbucks, Starbucks, ¿a qué onda le entras? Que empiezas a Starbucks, no, pues te falta un año, ahorita no puedo, no sé si me pones en la intro, pero avísame, porque yo voy a lanzar a la venta café puta de cielo, por lo que le enfrenta. Y así lo vamos haciendo, empezamos a hacer todo nuestro listado de categorías, con sus subcategorías, de todos los giros que debemos tener en la plaza para que exista una competencia positiva y todos ganen en el proyecto. Y de esa forma también logras tener una plaza con los giros deseados y con marcas que pesan, porque ya tienen un camino recorrido. Y habrá giros que a lo mejor encuentran la franquicia, pero no tienen expansión en la ciudad de Monterrey, pues tienes que buscar quien opera ese tipo de modelos de derechos para invitarle, para invitarle a que forme parte del club. También es importante las subanclas, por ejemplo, Basebox es una franquicia de túneles de bateo, con mesas de billar, un ambiente entre familiar y de jóvenes, pero son espacios de mil metros cuadrados. Los trampolines te generan un flujo importante, hace que vaya la mamá, hace que se pase a la cafetería, dejen al hijo en común matemáticas, dejen a la niña en el ballet, dejó su ropa en vendar en hitos, se pasó a Maxi Tolerías, subió de nuevo echarse un pastel en la 7-7, y al último llegó al Oxxo, y se retira a su casa. Y está dentro de su radio, de su familia, de su hogar, de tres kilómetros máximo. Entonces empiezas a buscar quién contra quién, quién tiene recurso propio, la cadena. En el caso de la franquicia, ocupamos un emprendedor, que la adquiera y se monte. Imagínense ustedes que desarrollamos todo este proceso, y a la hora de empezar la comercialización, del proyecto comercial, la venta, de los locales, pues ya lo están lanzando con una idea integral hasta el final, donde el inversionista se siente más tranquilo porque traes un plan, un plan de quiénes van a estar ahí y qué franquicias están preautorizadas disponibles en ventas con locales en venta. Ya que comercializaste, ya que comercializaste, ya que comercializaste N cantidad de locales, hacemos el lanzamiento de la primicia primero a los inversionistas, que es un evento bonito, le das, hacemos una pasarela de franquicias. Regularmente invitamos a los dueños o operadores de las mismas, el desarrollador paga el boleto de aviones, el palacio y los demás viáticos, y viene y te presenta a su público inversionista para ofrecerle qué franquicias ya están preautorizadas. Para que ellos mismos te compraron, le compren la franquicia al hijo y ponga la estética. Y así nos la llevamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Este es otro, el primero que les mostré viene siendo un estudio para las plazas. Este es un estudio que hicimos, que es lo mismo para las plazas, pero esto está enfocado a los restaurantes. Entonces, ¿qué hicimos? Primero analizamos todos los negocios competencia, agarramos 28, de estos 28 encontramos cuáles son los 4 o 5 más que generan las antenas, los ubicamos. Y todo esto lo medimos en base a cuántas sillas estaban ocupadas a la hora pico, y es un sondeo muy sencillo para poder darle un rango y decir qué sucursales puede estudiar para extraer las variantes de éxito, que esas sucursales nos llevan al éxito. Entonces, hacemos la selección de los sitios exitosos. Entonces, las ubicamos. Antes de eso, nosotros hicimos una serie de encuestas en la unidad exitosa del cliente, en este caso, que es el Pálices. Entonces, entendimos de dónde venía la gente, desde dónde se traslada, y entonces definimos el rayo de influencia. De esa forma no los canalizamos en poner sucursales dentro del rayo que tu influencia y tus clientes vienen hacia ti. Sí, hicimos todo el estudio para poder entender cuántas sucursales caen en Monterrey, y qué nivel zona es el que mayor potencial de ventas tienes, y luego ya te apegas al cuadrante. ¿El cuadrante tiene una cosa en la zona? Muy bien, bueno. Entonces, agarramos, ahorita me ayudas a aplicarle a los otros motores, agarramos las cuatro sucursales que mayor venta tiene en Monterrey el equipo de restaurantes, agarramos Chil, digo Chil, agarramos Gix, agarramos Martin, agarramos Vista de Obregón, entre otros. Luego ponemos su competencia, entonces entendemos dónde está toda la competencia, cómo se está repartiendo el mercado. Luego vamos a ver qué generadores tiene el Palabs, el PowerPoint, y bueno, pues cada puntito de esos son más de 50 empleados, esos son los que no alcanzan ni a comer a su casa. Luego vemos qué generadores tiene el Tocs en Monterrey, pues obviamente está mucho, muy céntrico, está en el área de Monterrey, demasiadas oficinas, es un sitio demasiado excelente, que no puedes tomar esa base solamente para buscar esas réplicas, nunca vas a crecer, no vas a encontrar tantos sitios como ese, pero llegan lo más corto posible. Luego Barça Sala, y Palabs la jovena. Continuamos una presentación normal. Entonces, en base de la selección, sacamos la media, y pudimos proyectar en base al promedio ticket de 134 pesos, hicimos un levantamiento en puestos de 59 días, y a las 6 de la mañana nada más 4 clientes fueron en los 59 días, a las 7, a las 8, a las 1 de la tarde. Entonces, de aquí sacamos más o menos la media, la media que debemos utilizar como ideal a la hora del estudio. Y luego nos vamos a la interpretación del destino, origen, hábito del cliente, en base a las encuestas. Y el cliente nos decía que el 18% de los encuestados quiere que pongas otra sucursal Palabs en Garzazada, en Guadalupe, en Garzazada, Cumbres, Mitras, y así lo estuvimos catalogando para poder ver esa variante, cuánto nos va a rocar, qué tantos puntos nos va a dar para sumarle, valorar proyectos. Y luego interpretamos las asesoronas, que es lo que les comentaba las asesoronas. Nosotros les preguntamos, ¿de dónde vienes? Sacamos el mapa y vienen los radios, como los tengo aquí, de una cuadra, 600 metros, un kilómetro, dos kilómetros, tres. Y bueno, pues aquí el 70% viene a más de 3 kilómetros, más de 4 kilómetros. Eso es algo muy, muy bueno, porque la gente viene desde muy lejos para vivir contigo. Obviamente Palabs, que está en el centro, pues es una ubicación de toda la vida, tampoco no es del todo comparable para buscar una extensión afuera del centro. Por eso tomamos la comparación de la competencia. Es el mismo caso en los centros comerciales, clases comerciales, esta misma dinámica en la que aplicamos. El 25% viene de menos de 3 kilómetros, y el 5 a 600. Y bueno, vamos entendiendo desde dónde viene el nuevo poniente, el norte, el norte, el sur, que es una buena cantidad. Si me gusta explicarle aquí, y aquí interpretamos qué porcentajes se trasladaba la gente, de qué zona, de cubres, de valle, bueno, pues fue muy poco la gente que iba de valle exclusivamente a comer ahí. ¿Leíste? ¿Clica? Ah, ok, ahí está. Ahora apáganme los ojitos. Todos. Bueno, quitamos el último. Entonces vamos ahora hacia arriba. Y clicamos el primero. Muy bien. La ubicación del cliente y luego la procedencia. ¿Desde dónde viene? Aquí están los porcentajes. El 5% viene de la colonia del Valle. Este 15% viene de Guadalupe. Es un buen porcentaje realmente. Esto nos llamó mucho la atención, ese porcentaje. Y así sucesivamente. La competencia la tenemos, pues ya ubicada. Prioridad de actividad económica. La prioridad de actividad económica, si puedes apagar los anteriores, para que se pueda apreciar esa. Entonces, primero, obviamente vamos viendo dónde hay actividad económica. Si se dan cuenta, aquí hay todas las torres. Estamos de todo el comercio, están las oficinas. Y estas son las manchas que nos arrojan la economía, el INEGI, etc. La prioridad de nivel socioeconómico, nosotros, en este caso, este restaurante va por este mercado, clase A, B, C, C, C más y C. Y lo identificamos. ¿Dónde están todos ellos? Ya tienes dos capas. Esas es apuntar las capas. Vámonos por la otra. También identificamos en dónde no queremos estar. Quieres estar cerca de la independencia, porque puedo ser sujeto a robos y de los amantes de lo ajeno y los clientes no van a querer ir. Entonces, aléjate. Sobre todo si vas a arrancar en una expansión de un negocio, pues busca comunicaciones muy, muy exitosas para que se te mantenga la no exitosa por si te haces el error o empiezas a madurar esa comunicación. La zona general de interés, ya en base a todas las capas, lo vamos haciendo, vamos haciendo un polígono irregular de las zonas. Dale nada más. Las áreas, dijimos, bueno, pues aquí caben N subversales y vemos todas estas áreas. Y esta calificación que ven aquí, el 96, el 99, el 102, el estudio que se hizo, pues en calificación comparativa, nos salió a 105 puntos y bajo esos 105 puntos estamos dando ningún valor a la zona. Geográficamente, por generadores, por flujos, entre otros. Dale el último. Y nuestra zona de prioridad, ¿qué es que más abajo el otro? Aquí está ella. Nuestra prioridad fue, vamos a hacer humbres uno, hay que hacer lo que es a Nicolás, incendio, y si la se firmó, está por aperturar esa sucursal, con la mejor calificada, y por ejemplo, este en Guadalupe 2, que arrojó a cárcel, que venía a México, precisamente, está el primer estudio que les mostré en la tabla de un desarrollo comercial. Y bueno, pues no hay otra, solo para, con las que meterte aquí. Por ahí me interesa que el Palax abrió, o va a abrir por el aeropuerto. Si hubiera salido esto, si se hubiera asesorado, yo lo hubiera abierto ahí. Sí le va a vivir bien, pero no va a tener 2 millones y 1 millones de pesos de ventas, va a tener ventas de 1.800.000, 1.500.000. Según sé por ahí, él tiene un inversionista, de la 15 millones por su cursado, le paga 7.500 millones en un año. Y hace la matemática, así sale. Y sale, porque sale. Bien, pasemos a la que se presenta. Gracias. ¿Cuánto tiempo te toma todo este? ¿Con hambre? 15 días. Vamos, 45 días promedio. Si nos toca en otras ciudades, bueno, es un poquito más. Realmente, el 50% se hace en espiritual, el otro 50% es físico. Sí hay que hacer encuestas de una serie de cosas. ¿El estudio está hecho en base a la actividad laboral del tres semanas o es como estás tomando? Tomamos cuatro días de la semana, desde los conteos, las encuestas, todo, los conteos los hacemos cada dos horas, sacamos un promediado, lo multiplicamos por la semana, lo multiplicamos por cuatro y sacamos el promediado. ¿De todos los días, feriados? Sí, uno sí, uno no. Entonces, según el giro, según lo que se va a desarrollar, si tomas más en cuenta el tema de fines de semana o no, qué tanto te pega o qué tanto no, si tienes actividad nocturna, bueno, pues es algo que tienes que medir también en la noche para saber qué más le suma. Es que son más de 50 variantes y todas son no resta, tú sabes hasta dónde y si tu calificación sale un poco baja con un desarrollo como el que hay, no es recomendable forzar el proyecto, pero sí hay manera de generarle mayores valores al desarrollo, el anclaje. Ahorita les mostré algunas franquicias, ¿por qué no el desarrollador invierte en las trampolines, invierte en el mixbox como ancla? Al hora de hacer el lanzamiento, obviamente esa ancla me ayudó a que esto se moviera más rápido, al hacer el lanzamiento habrá quien pregunte por esa franquicia que asocias, le das una venta barata o un precio preferencial como desarrollador y te quedas con un feed o un modelo de negocio que no necesita mucha administración y que todo puede ser muy controlado. Entonces el método de las isopronas de cómo viene y va la gente, pues caminando el 12% llegaba caminando en transporte público o auto, en el caso del centro, yo hablamos precisamente del centro, de dónde viene, entonces el 30% venía de casa, eso también es algo muy bueno venir hasta la puntada porque tienes un antojo, te gusta el sabor de la puntada y vienes desde más de 3 o 4 kilómetros al centro, probablemente te pasaste de una vez al centro a checar muchas cosas para que ya te vayas a México aproximadamente a China y tal, en fin. ¿A dónde van? La frecuencia de visita, todo esto nos da un entendimiento muy genérico, si el motivo de compra o qué viene por sabor, eso es un gran tributo que tiene el modelo de negocio, no vienes por compra de impulso porque no tienes a dónde ir a comprar, eso es fabuloso, por precio, por ubicación, por variedad, otros, ¿no? ¿El precio fue de lujo? Sí, o sea, el precio prácticamente no lo discutía, si te das cuenta el sabor es un antojo, o sea, como dice mi esposa, me antoja algo rico, pues de aquí no, ¿verdad? ¿Dónde vamos? O sea, donde ya fue una vez pasada, no nos gusta estar conociendo nuevos lugares malamente, pero bueno, la gente va por el sabor. El rango de edades, ¿qué porcentaje de gente? Eso nos ayuda al momento de identificar la población, con el tipo de población, cómo va tu duda, o no baja, ¿verdad? Si tienes gente joven, adulta, tirándole al adultón, es bueno, tienes una tendencia de que tengas mayor futuro en esa zona, es claro, con el aquelito, ¿no? El género. Entonces, también, hacemos los conteos vinculares, que nos da un parámetro, es que, de hecho, un promedio bajo ya está en 200 vehículos, cuando antes no se observaba con 600 vehículos, ¿verdad? Un Benarides hoy en día pide mil vehículos, esquina preferente, que tenga reductores de velocidad, como una boya, un áfro, en fin. También los peatones, como pueden ver, como comentaba, lo hacemos a las 9, a las 11, a la 1, a las 3, a las 5, a las 7, según el establecimiento, o según lo que se va a estudiar, y lo dividimos y agarramos nada más un sábado, y lo mismo lo quitamos, no fue necesario, y de esa forma pudimos entender este ruido. Una pregunta, ¿los conteos son de esas tiritas que ponen así de repente en el pavimento, o es una persona físicamente contando? Esas tiritas son como para ser muy, muy, muy precisos, ¿no? Entonces, nuestro estudio no es que no sea tan preciso, así que, sinceramente, lo hacemos con un tonto, 15 minutos cada hora, a partir, o sea, váyanse a su lugar, al lugar donde están, presentándose, comercialmente, quédense 15 minutos, si vas otro día, ya supiste que un piso es a las 9, y estás en 15 minutos, viste cuántos tienes, lo multiplicas por 4, y por la semana, perdón, y luego por 4, que te dé el mes, y más o menos sacas un promediado de ese horario. Usted da cuenta muchas veces que a veces, según el negocio, la hora pico a la hora pones a la ceniza, a la hora pones a la mañana, para ellos, no por flujos, por demanda, ¿no? Y bueno, pues también fuimos a medir todas las competencias para poder sacar la media ideal en nuestro estudio dinámico que va a calificar los estudios de los nuevos lugares que vamos a rentar o a comprar. Entonces tuvimos que analizar la competencia, también hicimos sus fronteros, y el resto de las variables que son las demográficas, todo el tema de la población, la edad, gente con un talento activa, poder al positivo que pueda tener en la zona. Por ejemplo, clínicas del azúcar en nuestra tablita, el valor del peso que le dimos a gente mayor de 60 años fue muy fuerte, yo promedio le doy un valor del peso de 4 puntos, pero clínicas, como es su target, pues se fue al 10. es demasiado extensa, no lo van a entender mucho, pero con gusto yo les puedo dar un resumen, y todas las dudas que puedan tener, el día que busquen, tenemos una reunión, claro, sobre. la actividad económica en torno de ubicación y la proximidad y sitio, son el resto de las variables, y aquí empezamos a ver todas las variables demográficas, acuérdense que estudiamos 4 negocios, el nuestro, el cliente, estos son sus números, en la ubicación del centro, obviamente, en la de la casada, en la joya, y sacamos la ideal, este es el valor ideal corporativo que vamos a usar para calificar antes una ubicación nueva, antes de hacer el contrato, tienes que aplicar el modelo dinámico, en vivienda, en el tema de la mitología de los parámetros de éxito, el total de empleo que hay, cuánta gente está económicamente activa, el total de negocios que comentábamos en el entorno, obviamente, es muy alta esta, no podemos usar la comparativa total, si él tuviera otras sucursales en estas zonas, pues bueno, si hubiéramos estudiado sus propias sucursales, no nos hubiéramos ocupado estudiar la competencia, si tú vas a emprender un modelo de negocio y no tienes sucursales, pues hay que estudiar la competencia, a entenderla, entonces aquí sacamos la ideal en estos puntos, el entorno, estas son las más típicas que sí podemos identificar todos, si se dan cuenta, todo lo que diga sí es bueno, las barreras físicas es bueno que estén no, la manera física viene siendo un ejemplo Rangel Frías y Paseo de los Diorres, lo agarras el mapa aéreo satelital y dices tú, wow, hay mucha vivienda, pero nadie va a brincar de un lado al otro, tienes que irte hasta Gobernadores, o irte hasta Lío Periférico, para retornarte, ¿no? Entonces, solo usa una, su básica es tres kilómetros de su ubicación actual contra el sitio que le quieres proponer, pero tienes que fijarte que tengan los retornos a no más de 500 metros, porque el cliente va con la refacción y se regresa acá, De donde viene se regresa, entonces, todo ese tipo de detalles son importantes, Autosono, el gusto está en las esquinas donde al futuro va a haber un crucero y un puente, el gusto está en el medio, porque siempre te vas a ver y alcanza que el acotamiento te indica y eso son tiendas de destino, en este caso Autosono, que si es esquina preferente, pues te suma puntos, si es una intersección importante, te suma puntos, interruptor de tráfico, semáforo, zona escolar, en fin, si estás dentro de la entrada del segmento, la entrada del segmento pues es lo mejor, es cuando tú vas a tu casa y vas enfilado de tu triángulo de actividad hacia tu rumbo que faltan 6 kilómetros para llegar, pero estás subiendo el radio y estás en tu onda, en tu mundo, no estás pensando en casa, no estás pensando en qué le falta a la casa que quieras, cuando llegas a tu entorno, a la entrada de tu segmento, es donde te acuerdas de los pañales, de la lechita, qué lleva a la casa y es cuando haces la compra de impulso, como de impulso, ya como de esquina, si tu negocio es de análisis clínico, yo lo pondría en mi casa hacia el centro, porque es horario que yo salgo, voy a ir a yunas y puedo hacer una compra de impulso y luego me mandan por correo mis resultados, en cambio de regreso ya te traes un café o ya traes algo en el estómago y no te puedes hacer un análisis, hay diferencia en la salida con el regreso para el frente es giro, el centro del segmento es mero medio, es bueno, ya la salida del segmento no es tan buena, tú ya vas pensando en un río como buen mexicano con brisas, no te paras ni aloxo con un café, te vas directo a tu destino y si hay actividad nocturna, bueno, esto te suma también no lo menos obviamente, independientemente que cierres temprano hay algunos que de plano no les interesa pero no dejas de verte en un aparador más tiempo porque visita ese lugar mucho tiempo lo ves al lado y dices mañana voy mañana voy y se pescara en variables de proximidad pues medimos el aforo vehicular alto o mayor si es el medio el menor o bajo sinergia con edificios de oficina si es de usos mixtos pues tienes el mercado fijo la vivienda el mercado flotante la oficina que va y viene y el entorno del mismo si tienes hoteles si tienes cines todos estos variables del entorno son las que calificamos si luego ir a rentar una plaza que tiene cines que tiene supermercado y observas cuatro o cinco locales desocupados pues este piensa bien si si vas a desarrollar y de que forma la plaza comercial del mismo tamaño porque ya no termina de llenar esa gente hay que medirlo es muy triste o es muy difícil levantar un proyecto comercial de San Jero sales al mercado le pones el precio que te dio la gana porque el vendedor te lo vende muy caro y tú quieres un retorno de nulo todas las marcas no le van a llegar al precio y no le va a salir la verdad esa parte a mi me molesta mucho de los desarrolladores o sea agarran su Excel ven que el retorno de inversión es alto y lo que hacen es subir el valor para que el retorno sea el de mercado hoy en día a la hora de la venta ¿verdad? termina de venta a un 8 o un 7 entonces bueno hicimos desarrollamos el modelo dinámico ideal estos valores de peso estos valores son los que extraímos extrajimos desde todo lo que se estudió en la competencia y llegamos a la media ideal como pueden darse cuenta aquí abajo esto suma 107 puntos digamos que esta es la calificación de 100 esto es lo ideal mínimo vete por esa puntuación puedes tener un 70% a la hora de calificarte y pasa vendes arriba de 1.600 que para nuestro cliente era negocio más pues era más negocio de 1.500 y dices tú bueno quiero invertir 15 millones en el proyecto pues ¿a dónde me voy a invertir para recuperarlo rápido? y más si vas a pedir un préstamo o algún apoyo o financiamiento del mismo entonces de todo lo que estudiamos sacamos las variables y sacamos las conclusiones metimos las competencias bajo el modelo ideal calificador y nos dieron los resultados cada uno de ellos entonces aquí te lo resumo de 107 la herida es Monterrey tiene 91 o sea el 9 pasa padrísimo el 7 está muy bien el 65 es un millón y medio entonces bueno es una forma de ir revalidando estás estudiando para poderlo poner en en marcha pues las zonas de pluralidad y potencial de la ciudad bien el objetivo de la zonificación de la ciudad el tema de cómo fue que encontramos esas bolitas que les mostraba hace rato cuáles eran nuestras zonas de pluralidad entonces creamos los polígonos de las avenidas de la actividad económica que les mostré con rojo el polígono de las zonas no deseadas para alejarte de esas zonas y así sucesivamente lo que les acabo de mostrar que ahí están los polígonos de actividad económica donde no queremos estar o por donde no quisiéramos estar el tema económico el tema económico que buscamos y hacemos nuestro polígono de dónde deberíamos en qué marchas deberíamos de estar obviamente no te voy a dar la salida que ya tenemos medio y bueno esta área que ustedes ven es la zona donde digamos no te metes ahí pero a la hora de irte al cuadrante tienes que identificar las esquinas identificar qué posibilidades de espacios disponibles hay y empiezas a calificar y a quitar y poner y hacer y hacer hasta que concluyes tu cuadrante o sea yo me tengo que poner en este polígono tengo siete esquinas la mejor es esta le das una numeración un rank y le das esto por mismo la mejor opción es la uno siempre la uno ya en el crucero están marcas claves ahí que no las vas a mover ni el billetazo es más transición dos si es la otra opción uno por ejemplo los otros a la entrada de colonia se ponían y cuando llegaba a cede se tenían que retirar menos de cuatro cuadras para que fuera de opción si había en la primera opción alguna cadena importante pues esa opción uno se elimina y te pasa a la opción uno que es la opción dos si la opción dos está complicada porque está el crucero muy lleno y que no hay manera de meterte esta opción dos se convierte se elimina y se va a la opción tres y esta opción dos y así nos vamos entonces fuimos haciendo nuestros rayos de tres kilómetros hicimos lo demográfico lo socioeconómico etc y entendimos a quien darle mejor calificación entonces aquí en parte del estudio cumbre es uno cumbre es dos el total ideal los demás variantes geográficos demográficos perdón aquí le damos una calificación y cuánto va a vender proyectado no es lo mismo estudiar mix con dadas estos hay que estudiar un modelo de negocio restaurant de carnes tipo la nacional es un formato diferente es una demanda diferente busca su taller diferente requiere de más oficinas en el entorno entre otras cosas cada modelo se se customiza se adapta a las necesidades de cada cliente en el caso de las plantas en el caso de las marcas y las plantas sí y ¿qué tanto te comprometes a esos ingresos? ¿eso es diario? ¿es semanal? estos ingresos los tenemos porque tuvimos un riesgo en el dueño y nos dieron sus números ¿no? ¿pero eso es mensual o es? esto es mensual son ventas mensuales ok ¿qué tanto te comprometes tú con tu cliente a tener ese nivel de ingreso? sí o sea obviamente está caliente o sea me comprometo que esos ventas van en base al tipo de operación que tienes un negocio yo lo tengo que comparar con un negocio muy similar y yo voy y me siento a la gran competencia con un un panecillo le doy un folio de ticket y regreso a la semana y compro un ticket a la misma hora de esa forma es como contar los peatones luego multiplicas el promedio ticket que es el promedio ticket lo sacamos por el mismo cliente que nos dice cuál es su promedio ticket ¿no? y todas las variantes que estamos mencionando pues ahí están está el entorno físicamente y eso es lo que te da el resultado a final del día jala ¿haces encuestas en la competencia en el restaurante de la competencia ¿cómo puedes hacer? no puedo hacer es complicado como un caso en Nogarero y lo hicimos pero nos demoró mucho mucho terminar las 250 impuestas que es el mínimo asociable entre más midamos entre más sucursal y midamos más calibrado está tu modelo dinámico para calificar ¿con qué retos te has topado o con qué problemas con un cliente institucional y un cliente no institucional ¿me refieres a las cadenas? a las cadenas o el cliente que dice pues tengo este terreno en la esquina y yo quiero hacer el desarrollo bien tengo un caso que no mencionan hombres en el desarrollo que pues este hombre está mediendo sus locales todos son de 4 y medio por 5 de 5 por 10 son 240 quiero hacer mi análisis mi estudio oye ¿dónde te amplio? no no me muevas tus locales damos una doble altura en el tamaño y lo vendes ese de ese tamaño no tienes que vender todo chiquitito te va a hacer un desorden al grado que no está muy cañón no lo saqué del macho como dice y pues nada más me agoté a hacerle su estudio y darle algunas marcas que sí podrían estar pero no me gusta porque a veces tú convences a un tercero tengo una inversión de donde le va a ir a como en serio pero bueno principalmente me he topado con eso que primero hacen sus corridas financieras y no piensan en el público consumido y te aferras esa idea que tú traes en tu corrida financiera que es porque ya comprometiste a las líneas locales es que cambia el equipo porque al final antes de la apertura lo vas a tener que hacer porque alguien te va a abrir los ojos cuando uno les dice eso pues a veces no es suficiente necesitas oírlo de Juan de Pedro y que no están siete pelados que no dicen lo mismo pues ojo entonces sí es un tema que pues se complica como te comentaba todas las variantes pusimos un un número ideal que debemos de encontrar en esa población en ese entorno de los negocios etc y la calificación salió en base del modelo ideal de todos los estudios de los cuatro o cinco sucursales que estudiamos a la hora de yo checar la población le salen cien mil habitantes y tenía un valor de peso es una regla de tres como se me está explicando uno y dos el uno que el guión es parte baja es la mejor zona si tú te vas a abrir de allá de León y arriba realmente es triste es que el de Oregón y todos ellos no tienen mucho grupo no hay oficinas la numeración uno o dos pues es en base a la calificación que les abrojó no sé si pude contestar tu pregunta hacia Gonzalito si más pegado a Gonzalito acá en protección en cuanto a en cuanto nos comprometemos a que vayas a vender dos millones y medio la verdad la chamba nosotros es hacer un estudio y ese estudio nosotros te decimos que esos productos que va a tener el local nuevo y ahora es la chamba de la marca que aproveche esos productos que tiene el local así de uno por las plazas comerciales calificamos el sitio y te decimos cuáles son tus atributos o potencial para tener esa plaza comercial y hacer agente de la de la de la comercial que aproveche esos productos pero para decir que no te firme y tú vas a ver de los primeros en el año ahí sí vas a ver al final del día se analizó su futursal propia él mismo te dio los números y en base a esos números te está saliendo este resultado acá otra pregunta buenos días ¿ustedes también consiguen las franquicias y cobran algún algún fío o algún meses de renta o nada más hacen nosotros hacemos después de analizar el estudio y tener ese modelo dinámico me ayuda a decir a la franquicia oye anímate el proyecto va a estar así 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 entonces ellos totalmente comercializamos franquicias los estudios nacieron para hacer bien nuestra chamba o las franquicias pero pueden hacer nada más el estudio todos nuestros servicios son independientes de tal forma que si tú quieres todo el desarrollo integral yo mínimo exijo hacerte el estudio hacerte la conceptualización el manual de operación el manual cambio de adecuación para poder salirme a la calle a que las franquicias me firmen me preautoricen que puedo promoverla la venta por locales en renta ¿sí? muy bien ¿por allá? buenos días veo que el análisis está muy muy completo pero sin embargo veo que no tomas en cuenta la publicidad de la competencia no sé sí bueno es 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 en cuestión de hacer llegar a la gente entonces no sé si en este caso también puede ser una una pues un agregado sí siempre dentro de las conclusiones del escudo etcétera entra la parte de marketing donde hacemos el tema de cómo vamos a promover y captar las series de ser tanto de inversionista como de emprendedor que adquiriré las franquicias si hablas de la marca como tal en publicidad ahí sí yo no creo que por ahí no voy pero sí nuestra conclusión es que todo es integral porque al primero ya que hay algún lanzamiento hay que traer las franquicias hay que tener pues alrededor de 50 para una plaza de 40 locales entonces entre más variedad tengamos de lo permitido en este negocio más variedad de comprados a tener regularmente cuando nos compran una franquicia estamos en alguna expo le pregunto al encendor ¿y dónde la quieres? si vive en cumbre te dice ¿la quiero en Leones? entonces te aferras a un mercado y vas a terminar encontrando el local apretado mal ubicado de espaldas entonces lo mejor es hacer cuántas sucursales de cabra en la ciudad para que cuando llegue el sitio indicado en las Américas lo haces y luego te llegó el sitio indicado en Leones porque se daba un restaurante padrísimo con la ubicación en la muy padre y ahí eres que quieres cercanía o comodidad lo que queremos es negocio pero bien de eso la publicidad siempre contratamos a la empresa externa a la empresa de la empresa que hay que hacer en base a las conclusiones que al final platico algunas conclusiones que damos gracias bien bueno pues este modelo dinámico ya firmamos la segunda sucursal de la puntada agarramos el valor el peso que tenemos en cada una de las variantes y entonces hacemos el estudio en la población total ideal era 132 mil en sendero tengo 296 mil o sea en vez de tener 5 puntos te fuiste al doble de puntos subados dices tu población tengo mucha y así te la llevas por cada una de ellas y aquí proyectábamos ventas de 2 y medio millones la venta el ideal es de 2 y medio y medio la proyectaba en base a este análisis es de 2,400 la C estamos negociando un sitio en la C ¿si Dios? en base a esos análisis y dando seguimiento perdón en base a esos análisis y dando seguimiento a los prospectos a los clientes que ya compraron en base a este estudio en ese seguimiento ¿qué porcentaje de variabilidad ha sido en cuanto a la certeza de tus números del porcentaje de ventas? hemos ido evolucionando nosotros en nuestros estudios este es el segundo que hago de este equipo donde quisimos medir más y sacar esta comparativa porque de algo hemos extraído de todos los estudios que hemos hecho y vamos calibrando entre más miramos mejor calibramos pero realmente es un margen de un 15-20% ahora la ubicación es una cosa la marca es otra pero si tienes un gerente malcarado ahí no puede entrar la compra de estudios tienen que ver mayas actuales así me digo también que es una de las zonas de las cuatro zonas que comentamos que es donde por las cuatro embursales que vamos o cuatro zonas que vamos se estudian todas y cada una de ellas y después de haber extraído toda la información que les fui comentando oye una una pregunta no sé este un estudio de esta calidad o de esta vamos a decir lo completo de este estudio que costo tiene no sé si se ha podido preguntar eso pero este vamos a ver es que todo depende de la medida de tu alcance no de tu alcance el deber ser es decirte sabes que necesitamos analizar seis siete sucursales necesitamos analizar solamente dos o no se requiere medir tanto si si bueno pero por ejemplo digamos ese estudio en particular se puede saber cuánto costó o sea como para decir ese costó eso bueno este estudio más o menos de entrada costó alrededor de 120 mil pesos no es tan caro realmente no es nosotros no lucramos mucho en nuestra parte no es nuestro por venir es decir la herramienta para hacer nuestra chamba pero viene un acompañamiento donde según el mismo y la cantidad de sucursales llegamos a un acuerdo una cosa fue el estudio para extraer la información y tener el ideal y otra muy diferente es que a la hora de encontrar los sitios conforme vas avanzando pues hay que ir los calificando entonces llegamos que por cada operación firmada dejamos un acuerdo determinado y yo te lo validaba ya sea que yo te lo haya traído lo que le había traído un compañero de la oficina del grupo y en todas ganamos en ese sentido porque pues en todas las hicimos estudios por ventas o no ventas porque el estudio ya lo hizo pero a lo mejor realmente era para abrir cuatro o cinco sucursales alrededor de 250 mil pesos que van a ir y bien como les decía hicimos el estudio de cada una de las zonas para entender cuánto podía proyectar cada zona de las zonas sin